Dale, no pierdas el destino, porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres Y tu tiempo se acabó A ver el payasito, vente para acá payasito Muy bien Sigue payasito Una vez más, háganse para atrás todos los niños Todos, dale, dale, dale No pierdas el destino, porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Bien 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 Una vez más todos, dale, dale, dale Dale No pierdas el destino, porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres Y tu tiempo se acabó A ver otro pequeñito A ver otro pequeñito Ya están todos los pequeñitos, a ver vengan acá las niñas Nomás díganme cuál es cuál, no me voy a agarrar otra vez la misma Muy bien todos, dale, dale, dale Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres Bien Bien Muy bien ¿Figues tú, mami? Espérate, espérate Todos, dale, dale, dale Ya le diste una Bien Cuidado con las más pequeñitas Cuidado con las más pequeñitas ¡Gracias!